¿Qué tal queridas crocheteras? Sean bienvenidas una vez más a nudo y tejido. En este tutorial vamos a tejer la tercera parte y la última de la princesa Rapunzel. En este vídeo vamos a estar tejiendo la cabecita, el cabello y sus detalles finales. Y te recuerdo que en este canal puedes encontrar el resto de las princesitas de Disney en tutoriales, patrones completamente gratuitos. Y antes de comenzar el paso a paso te invito a suscribirte a este hermoso canal si aún no lo has hecho. Y ahora sí pasemos a tejer. Vamos a tejer la cabecita. Vamos a continuar tejiendo en la última ronda que quedamos. Es decir que vamos a continuar con la ronda número 32. Esta será la primera ronda de la cabecita. En esta ronda vamos a tejer 9 aumentos. Es decir que vamos a tejer 2 puntos bajos en un mismo punto. Esto hará un aumento. Así que vamos a tejer 9 aumentos en total. Hasta finalizar la ronda. Con un total de 18 puntos bajos. Así que voy a tejer mis 9 aumentos. Y ya les muestro cómo quedaría. Aquí ya estoy tejiendo el último punto. Y ya he finalizado la ronda número 32. Así es como se vería. Pasamos con la siguiente ronda la número 33. Retiro el marcador de vueltas. Tejo el primer punto y lo marco. Eso siempre lo debemos hacer al principio de cada ronda. En esta ronda vamos a tejer un punto bajo y seguidamente un aumento. Esta secuencia la vamos a repetir 9 veces. Es decir hasta finalizar toda la ronda. Tejeremos un punto bajo y seguidamente un aumento. Un punto bajo y un aumento. Voy a tejer mis puntitos y ya vuelvo. Y aquí ya he finalizado. Con un total de 27 puntos bajos. Así es como quedaría. Continúo con la siguiente ronda la número 34. Retiro el marcador y tejo el primer punto. Y por supuesto lo marco. En esta ronda vamos a tejer la secuencia de dos puntos bajos. Es decir ya tejí el primero. Ahora tejo el segundo. Y seguidamente un aumento. Un aumento de puntos bajos. De nuevo. Dos puntos bajos. Uno en cada punto. Y seguidamente un aumento. Es decir dos puntos bajos en un mismo punto. Esta secuencia la vamos a repetir hasta finalizar la ronda. Es decir hasta el marcador. Vamos a repetirla 9 veces en total. Que sería hasta llegar al marcador. Y aquí ya he finalizado mi ronda. Con un total de 36 puntos bajos. Así es como se vería. Y pasamos con la siguiente ronda la número 35. En esta ronda vamos a tejer cuatro puntos bajos. Ya tejí el primero. Y ahora tejo tres más. Dos. Y el siguiente el cuatro. Ahora vamos a tejer un aumento. Entonces en esta ronda tejeremos cuatro puntos bajos uno al lado del otro. Y seguidamente un aumento. Esta secuencia la vamos a repetir no hasta finalizar la ronda. Es decir que la vamos a repetir solamente seis veces. Vamos a llegar aproximadamente hasta aquí donde nos van a sobrar seis puntos bajos. Así que voy a tejer mi secuencia. Aquí ya he tejido mi secuencia. Y como verán me sobraron seis puntos bajos. Ahora en estos seis puntos bajos vamos a tejer seis puntos bajos. Uno al lado del otro. Y con estos últimos puntos finalizamos la ronda con un total de cuarenta y dos puntos bajos. Pasamos a la siguiente ronda la número treinta y seis. Tejo mi primer punto y lo marco. Ahora de la ronda número treinta y seis a la número cuarenta y cuatro vamos a tejer cuarenta y dos puntos bajos. Es decir que vamos a tejer nueve rondas de cuarenta y dos puntos bajos. En cada una de ellas vamos a tejer cuarenta y dos puntos bajos. Esto hará el largo de la cabecita. Así que voy a tejer mis rondas y ya les muestro a continuación. Y aquí ya he finalizado mis nueve rondas. Y este sería el resultado. Nueve rondas y así es como se vería por dentro. Ahora antes de continuar vamos a posicionar los ojos de seguridad. Van a estar ubicados en la parte delantera de la cabecita. Y vamos a posicionarlos entre la ronda número cuarenta y número cuarenta y uno. ¿Cómo contamos esas rondas? Bueno, nos ubicamos en la primera ronda que tejimos de cuarenta y dos puntos bajos. Que esta sería la número treinta y seis. Así que contamos treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta. Entre la cuarenta y cuarenta y uno nos dirigimos hacia la parte delantera. Y colocamos el alfiler. La separación entre ellos será de siete puntos bajos. Y ahora vamos a colocar los ojitos. En mi caso serán ojitos de seguridad, así que voy a abrir un hoyo con ayuda de la aguja. Y ahora sí coloco el ojito. Y lo mismo del otro lado. Ahora, una vez colocados los ojitos, vamos a colocar las trabas de seguridad. Recuerden que para más seguridad pueden quemar las puntitas de los ojitos y así estos no se saldrán jamás. Esto lo pueden hacer con ayuda de un encendedor. Y ahora sí continuamos tejiendo. Ahora vamos a cerrar la cabecita, así que vamos a tejer disminuciones. Continuamos con la siguiente ronda, la número cuarenta y cinco. Tejo mi primer punto y lo marco. En esta ronda vamos a tejer cinco puntos bajos. Y seguidamente una disminución. Una disminución de punto bajo. Así que esta secuencia la vamos a repetir seis veces, es decir, hasta finalizar la ronda, hasta el marcador. Voy a tejer mi secuencia y ya les muestro. Aquí ya he finalizado y como verán, el último punto es una disminución. Eso quiere decir que las cuentas están bien. Y finalizamos con un total de treinta y seis puntos bajos. Y así haremos con el resto de las rondas. Vamos a tejer seis disminuciones en cada ronda. Pasamos con la siguiente, la número cuarenta y seis. Tejo mi primer punto y lo marco. En esta ronda tejeremos cuatro puntos bajos. Y seguidamente una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir seis veces. Cuatro puntos bajos. Y seguidamente una disminución. Al finalizar esta ronda tendremos un total de treinta puntos bajos. Así que vamos a disminuir hasta finalizar la ronda. Cuatro puntos bajos y una disminución. Aquí ya he finalizado. Y poco a poco la cabecita se va a ir cerrando. Así que continuamos con la siguiente ronda, la número cuarenta y siete. En esta ronda tejemos tres puntos bajos. Y seguidamente una disminución. Secuencia que vamos a repetir seis veces. Es decir, hasta finalizar la ronda. Y aquí ya tejí mis puntitos. He finalizado con un total de veinticuatro puntos bajos. Y continuamos con la siguiente ronda, la número cuarenta y ocho. En esta ronda vamos a tejer la secuencia de dos puntos bajos. Y seguidamente una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir seis veces. Es decir, hasta finalizar la ronda. Hasta llegar al marcador. Y aquí ya he finalizado con un total de dieciocho puntos bajos. Y antes de continuar vamos a rellenar la cabecita. Vamos a tomar nuestro algodón o vellón. Y vamos a rellenar todo lo que es la parte inferior, media y superior de la cabecita. Voy a utilizar una tijera para ayudarme mejor. Y aquí ya estoy finalizando. Intenten no colocar mucho relleno para que los puntos no se separen. Y así es como quedaría. Ahora sí, continuamos tejiendo. Vamos a tejer dos rondas más y finalizamos. Continuamos con la ronda número cuarenta y nueve. Donde tejeremos la secuencia de un punto bajo. Y seguidamente una disminución. Vamos a tejer en toda la ronda un punto bajo y una disminución. Repetimos seis veces la misma secuencia. Hasta finalizar la ronda. Y aquí ya he finalizado con un total de doce puntos bajos. Ahora pasamos con la siguiente ronda y la última, la número cincuenta. Donde tejeremos únicamente disminuciones. Vamos a tejer seis disminuciones. Una al lado de la otra. Aquí voy a tejer mi segunda disminución. Tres. Cuatro. Cinco. Y por último, seis. Y para finalizar tejemos un punto deslizado. Y ya podemos cortar la hebra de hilo. Así que ya estaría finalizada la cabecita. Y la hebra que nos ha sobrado por aquí la vamos a esconder con ayuda de la aguja de crochet. Y así de linda es como nos quedaría la cabecita y el cuerpito completo. Y ahora vamos a continuar con lo siguiente que será los detalles del rostro. Es decir, vamos a realizar el rostro. Vamos a tomar la aguja lanera con hilo de color blanco. Y vamos a bordar un contorno al costado del ojito. Así que voy a colocar la aguja y la voy a sacar por aquí. Y voy a contornear el ojo con este color blanco. De esta manera. Justamente por aquí introduzco la aguja. Y la voy a sacar por el mismo lugar pero en el otro ojito. Y así es como quedaría el contorno. Ahora vamos a realizar lo mismo en este ojito. Y así es como quedarían los contornos. Cortamos el hilo y ahora vamos a bordar las pestañas. Vamos a utilizar color negro. Y vamos a realizarlo de la siguiente manera. Sacaremos la aguja por encima del ojo. Y aquí vamos a tejer la primera línea de la pestaña. El tamaño de ella serán dos puntos. Y voy a dar dos vueltas. Esta sería la primera. Y ahora doy la segunda. Y ahora vamos a bordar una especie de cilios al costado de esta pestaña. Lo haremos así. Este sería el último. Así que voy a sacar la aguja en el otro ojito. Y voy a realizar exactamente lo mismo. Así es como nos quedaría. Y aquí ya he realizado las dos pestañas de los dos ojitos. Ya puedo cortar la hebra. Y así es como nos quedarían. Ahora vamos a bordar la nariz. Su ubicación será una ronda por debajo de los ojos. Y el ancho serán dos puntos bajos. Así que voy a tomar hilo de color piel. Y voy a bordarla de esta manera. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Gracias por ver el video. Y así es como yo he realizado la nariz. Tú puedes hacerla como mejor se te facilite. Y aquí ya voy a sacar la aguja y voy a cortar las hebras. Y listo. Así es como he realizado la nariz y como me ha quedado. Ahora pasamos al último detalle que serán las cejas. En mi caso las he bordado con el mismo color del cabellito. Así que ellas estarán ubicadas tres rondas sobre el ojo y el ancho serán tres puntos bajos. Y con esto damos finalizado los detalles del rostro. Ahora pasamos a tejer el cabellito. Vamos a utilizar color amarillo y vamos a tejer la secuencia que les he dejado en pantalla. Primero tejemos un anillo mágico de seis puntos bajos. Luego tejemos seis aumentos, es decir, dos puntos bajos en un mismo punto bajo. Finalizaremos con un total de 12 puntos bajos. Y la ronda número tres, tejemos la secuencia de un punto bajo y un aumento. Finalizando con un total de 18 puntos bajos. Una vez que llegues hasta aquí vamos a iniciar a tejer los mechones, los mechones del cabello. En total serán 18. Así que en el siguiente punto vamos a tejer un punto bajo y seguidamente levantamos 40 cadenas. Aquí ya he tejido mis 40 cadenas y ahora vamos a tejer en medios puntos altos. Vamos a cambiar de punto. Así que vamos a tejer sobre las cadenas 38 medios puntos altos. Es decir, un punto alto sobre cada cadena. Vamos a tejer hasta llegar abajo, al final de las 40 cadenas. Aquí ya he finalizado mis 38 medios puntos altos y así es como quedaría el primer mechón. Ahora por último vamos a tejer un punto deslizado en el mismo punto bajo que tejimos al principio. Y para tejer el siguiente mechón en el siguiente punto bajo, tejemos un punto bajo y volvemos a levantar 40 cadenas. Al finalizar las 40 cadenas, repetimos lo mismo, 38 medios puntos altos sobre las cadenas. Voy a tejer y ya les muestro a continuación. Aquí ya estoy finalizando los últimos medios puntos altos. Así es como nos quedaría. Eso quiere decir que cada mechón será exactamente igual. Y por último, vamos a tejer un punto deslizado en el mismo punto donde tejimos el punto bajo inicial antes de comenzar las 40 cadenas. Y ahora lo que haremos será tejer lo mismo hasta el mechón número 18. Es decir, hasta finalizar toda la ronda vamos a tejer la misma secuencia. Y aquí está el claro ejemplo de cómo quedaría. Justamente aquí tejí el último mechón, el número 18. Y en este tejemos un punto deslizado como siempre. Y escondemos este sobrante. Así es como quedaría el cabello de la linda Rapunzel. Es bastante simple, pero un poco trabajoso. Ahora sí pasamos a tejer las flores. Este será el modelo. Así que vamos a tejer cuatro de cada color. Cuatro flores de cada color. Voy a explicarles cómo se teje una sola y ustedes harán el resto. Así que vamos a iniciar tejiendo un anillo mágico. Y dentro de este anillo mágico vamos a tejer lo siguiente. Tres cadenas. Luego vamos a tejer un punto deslizado. De esta forma. De nuevo tejemos tres cadenas. Y luego un punto deslizado. De nuevo tres cadenas. Y un punto deslizado. Esta secuencia la vamos a repetir cinco veces. Para que tengamos cinco pétalos en total. Intenten hacer la última cadena un poco suelta. Para que el punto deslizado no se les complique. Y bueno, aquí ya he tejido las cinco secuencias. Los cinco pétalos. Y ahora voy a cortar la hebra. Y por último cerramos el anillo mágico. Y así es como quedaría la flor. El lado derecho será este. El de atrás. No se olviden de tejer cuatro flores. De cada color. Y una vez tejidas todas las flores. Ahora vamos a tejer la trenza. Donde vamos a colocar las flores. Vamos a utilizar el mismo color del cabello. El color amarillo. Y vamos a tejer cien cadenas. Tejeremos cien cadenas. He decidido que sea esta cantidad. Ya que el cabello de Rapunzel es bastante largo. Así es como quedaría. Al finalizar las cadenas podemos cortar la hebra de hilo. Ahora lo que haremos será colocar cada flor en esta trenza. Para ello puedes utilizar pegamento o puedes coserlas también a la cadena. O en mi caso voy a amarrar cada una. Con las hebras que me sobraron voy a hacer un nudito con las manos. Y voy a amarrar cada florecita a la cadena. De esta forma. Así. Y ahora voy a realizar lo mismo con todas las flores. Así es como me ha quedado. Miren que hermoso queda. Esta trenza irá sobre el cabello. Y ahora sí vamos a pasar a posicionar y a colocar todo sobre el cuerpo de Rapunzel. Primero que nada vamos a colocar el cabellito sobre la cabecita. Vamos a utilizar alfileres para ayudarnos. Lo que haremos será posicionar cada mechón sobre la cabecita de esta forma. Uno al lado del otro. Al final deberán dejar unos sueltos para el flequillo. Y así es como quedarían los mechones una vez posicionados. En la parte posterior. Y en la parte delantera, en la del flequillo, los he colocado de esta manera. Justamente por encima de las cejas. Ahora vamos a colocar el vestido. Y lo haremos de esta forma. En la parte de la cadera, vamos a presionar con la yema de los dedos. Y vamos a ir subiendo el vestido. Así. Luego lo pasamos por los bracitos. Y lo subimos. Así es como quedaría. Ahora en la parte posterior, aquí nos va a quedar abierto. Así que vamos a coser con ayuda de la aguja lanera. Y ahora sí pasamos con el cabello. Vamos a realizar una trenza utilizando todo el cabello de la parte posterior. Así, justamente así. Vamos a realizar una trenza tomando todos los mechones de la parte posterior. Y en la parte delantera vamos a dejar unos mechones sueltos para que queden de esta forma. Ahora vamos a colocar la trenza de flores sobre la cabecita. Y vamos a envolverla sobre el cabello de Rapunzel. Así es como yo la he colocado. Y ahora vamos a pasar al último paso que será coser todo el cabello a la cabecita de Rapunzel. Vamos a utilizar una aguja lanera. Y vamos a dar puntadas con la aguja en la parte inferior y superior de la cabecita. Para unir el cabello. Y la trenza de flores también la vamos a coser a el cabello de Rapunzel. Así que voy a realizar ese trabajo y ya les muestro. Listo. Aquí ya he cosido todo el cabellito a la cabecita de Rapunzel. Y también su trenza de flores. También puedes utilizar pegamento para tela para realizar este trabajo. Pero si no tienes, puedes utilizar una aguja lanera como lo hice yo. Y ahora sí, por último, vamos a pasar a este detalle que tanto me encanta. Que es colocarle rubor en las mejillas a mis amigurumis. Voy a estar utilizando tiza, pero también puedes utilizar rubor de tu maquillaje. Vamos a colocar una servilleta sobre el cuerpo de Rapunzel para que no se vaya a manchar. Así que con una brochita vamos a ir pasando el rubor en las mejillas de esta manera. Y ahora sí, por fin hemos finalizado. De verdad espero que te haya gustado mucho tejer conmigo y que tu Rapunzel haya quedado aún mejor que la mía. No olvides suscribirte a este hermoso canal de Crochet. Y por supuesto etiquetarme en tu publicación en Instagram para que yo pueda ver tu hermoso trabajo. Y recuerda que próximamente estaré tejiendo con ustedes el resto de las princesitas de Disney. Patrones totalmente gratuitos en este canal. Así que activa esa campanita para que no te lo pierdas. Nos vemos en un próximo video de Amigurumis. Amigurumis.